La bandera ecuatoriana a media asta en el Palacio de Carondelet, sin ánimos de ondear, indicaba lo contrario. Los diarios, en sus portadas, lo decían. Ha partido un grande. A las afueras del Palacio Municipal la gente espera y hace cola. Vienen a despedir a Sixto Durán Ballín, expresidente, exalcalde, exministro, exdiputado, exembajador, arquitecto, planificador, urbanista, ser humano como pocos. Hoy le estamos despidiendo con un dolor inmenso y un vacío de siglos que solamente la obra de él queda aquí para los ecuatorianos. Él ha hecho ya historia. Muchísimas obras, muchas obras que realizó e hizo, pero con todo el amor y cariño, porque eso era él y era muy carismático. La gente lo quería mucho. Es importante venir a despedir a un gran político y sobre todo a un gran ser humano. ¿Qué es lo que usted, cómo recibió usted la noticia ayer del fallecimiento de la juventud? Con mucha tristeza. Se va uno de los grandes y hay que despedirlo como grande. Los granaderos de Tarqui forman una calle de honor a los costados de una gran alfombra roja. Sixto entrará a este edificio por última vez para ser despedido por miles de personas. Ese fue uno de sus últimos deseos. ¡Gracias! 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 Adentro está su féretro, rodeado de flores y custodiado por los cadetes de la escuela militar Eloy Alfaro. Su familia está golpeada, pero unida. Finita, su compañera fiel durante 71 años de matrimonio, agradece las condolencias, pero difícilmente sabremos comprender su dolor. Es el momento de los discursos y el alcalde Mauricio Rodas toma la palabra. Esos gestos de bondad, de esa inmensa caballerosidad y decencia que siempre lo distinguió. Esa caballerosidad y decencia que tanto hace falta en la política y que esperamos que vuelva a existir en nuestro país. Al terminar no se produce un minuto de silencio, al contrario, son 60 segundos de ovación que se hacen largos y se hacen de pie. Se fue Sixto Durán Ballén, un caballero, un político que rara vez alzó la voz y que ni en público ni en privado profirió un insulto en contra de nadie. Se fue un hombre extenso en su obra y en su sabiduría. Un señor que creía en el poder del diálogo, del honor y la sonrisa. Este reportaje no es un perfil ni un resumen de la vida de un hombre famoso. Es un homenaje que hago al bisabuelo de mis hijos, a quien me adoptó como un miembro más de su gran familia. No tengo imágenes para graficar todos los momentos especiales que compartí junto a este hombre y no puedo ser objetivo al hablar de él. Solo trataré de hacer una reseña de una persona que me parece admirable, que cometió errores y los admitió, que cometió aciertos y no se vanaglorió. Sixto Durán Ballén llegó a la presidencia a los 71 años. Mientras muchos hombres a esa edad bajan los brazos, él los alzaba como símbolo de victoria. Mientras otros no pueden caminar hacia adelante, él proclamaba que no daría ni un paso atrás. ¡Ni un paso atrás! ¿Qué bien es tú? Buenos días, el arquitecto Sixto Durán Ballén, por favor. Hace dos años, Visión 360 hizo un perfil sobre el expresidente y fue uno de los reportajes con los que estrenábamos este programa. 54 años de carrera política lo llevaron a ejercer cargos desde concejal, alcalde de Quito, diputado, ministro de Estado, presidente de la República y terminó como embajador en Londres. Uno de los momentos más sorprendentes fue cuando accedió a caminar por la Plaza Grande y ver cómo la gente común se le acercaba a saludar. Nunca perdió el buen humor, nunca se sintió intimidado ni incómodo. Tenía un gesto amable con cada persona, un comentario acompañado de sencillez. Veo usted, estamos uniformados. Mi compañero Hernán Higuera acompañó a Sixto durante dos días. A pesar del dolor en su espalda, aceptó todas las condiciones sugeridas por la producción. Menos una, subir al balcón del Palacio de Carondelet, donde dijo no sentirse cómodo ni bienvenido. Sin embargo, accedió a subir al techo del Palacio Municipal, donde recordó los días de la Guerra del Cenepa. Cuando se llenó esta plaza con miles de ecuatorianos y él salía a informar las decisiones del gobierno frente al conflicto. En ese rato me salió del alma el decir no, esta vez no daremos ni un solo paso atrás. Que se volvió un eslogan. Hoy día que hemos venido aquí, no nos ha encontrado nadie que me salude. Pero ayer, antes de ayer, cualquier momento, gente que me vuelve a ver me saluda. Ni un paso atrás, presidente. Esa frase que resumía la defensa de la soberanía y nos llenó de orgullo y patriotismo, en un momento también atormentó al expresidente. El tener que reconocer, por ejemplo, la realidad de aquella frase mía, de ni un paso atrás, que significó no retroceder y que cuando me avisaron el fallecimiento de las dos primeras víctimas, un soldado a pico y un sargento de apellido Chimborazo, yo sentí como que yo los había mandado a la muerte. En la intimidad de su hogar, reflexionó acerca de su paso por la presidencia. ¿Y salía satisfecho? Sí y no, porque creo que como todo en la vida, hay cosas que uno sabe que las ha hecho bien, pero también sabe cosas que a lo mejor se equivocó o que no pudo hacerlo por diversas razones. Por ejemplo, en el caso mío, recuerde usted, nunca tuve congreso. Yo tenía esa edad, pero vale la pena recordar que he sido bastante sano de salud y que para esas épocas todavía no me molestaba la columna. ¿De dónde saca Sixto Durán Ballén la vitalidad para trabajar como presidente de la República? Sí, pues la suerte tal vez de tener buena salud. Además, si bien nunca fui de los magníficos en cuanto a deporte, pero toda la vida he practicado varios deportes, entonces probablemente eso también me dio la satisfacción. Aunque Sixto afirmaba que únicamente era la salud lo que le permitía seguir trabajando, la verdad es que era su incansable voluntad de servicio lo que le mantenía activo y lúcido. Entrado ya en sus 90 años, publicó su quinto libro en el que hablaba sobre su obra arquitectónica. Pero así como miraba hacia el pasado de la ciudad, le preocupaba también el futuro. Opinó sobre el Metro de Quito, una obra que él estaba consciente que quizás nunca vería terminada, pero que fue él quien hace más de 40 años y avisionó como una necesidad para la ciudad. Estoy de acuerdo que Quito necesita ya el Metro, que no es la única solución, pero es una solución que hay que encararla ya. Pero lo que no estoy de acuerdo es con ese trazado que ha hecho el alcalde. La casa de Sixto siempre dio la bienvenida a periodistas, políticos, alumnos y personas en general que valoraron su opinión. La última entrevista que pude hacer con Sixto fue el pasado abril, acerca de la planificación que se necesitaba para reconstruir una ciudad después de un terremoto. ¿Quién mejor que él que levantó ambato, pelileo, patate y otras 40 poblaciones tras el sismo de 1949 por pedido de Galo Plaza Lazo? Como siempre, me quedé más tiempo del planificado, escuchando las anécdotas que no están escritas en los libros de historia, la reflexión que sólo da la sabiduría de la edad y la experiencia. Debería pensarse en una transversal que una la occidental con la oriental. ¿Es posible eso? Es posible. Yo tengo los estudios de llegar aproximadamente desde ahí hasta Nayón. ¿Y contra la inseguridad, arquitecto? Indudablemente una mayor eficiencia tanto de la policía municipal como de la policía nacional. Sus detractores y críticos seguramente dirán que cometió errores imperdonables. Sus seguidores lo negarán y resaltarán sus logros. Ese dictamen a mí no me corresponde. Yo sólo puedo decir que Sixto le hará falta al Ecuador. Y le hará falta si en la política del futuro no prevalece el objetivo de trabajar para servir. Hará falta si no se utiliza el diálogo y el acuerdo como estrategia de liderazgo. Hará falta si se opta por la improvisación en vez de la planificación. Hará falta si no seguimos su ejemplo como ser humano. Y a mí me hará falta como un abuelo al que voy a extrañar por siempre. Si se perdió de algo o desea volver a ver nuestros especiales recuerde que todo lo encuentra en el micrositio www.ecuavisa.com slash visión360 Quédese con nosotros. Esto es Visión 360 Periodismo sin miedos.